¿Pero por qué? Si aquí estamos como a 4 kilómetros del desastre oficial, ¿no nos dejó entrar ahí? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué otros canales usted los tiene ahí adentro? ¿Por qué los tiene adentro otros canales del gobierno? La policía de gobierno, el de todos nosotros. Tranquilo, por favor, vamos para abajo. Es el polmo, ¿ah? De todas maneras, en que los... No podemos alimentar un perímetro de seguridad. No podemos alimentar. No podemos alimentar. Ahí, hermano. Estamos hablando con educación, ¿ok? Sí, pero con educación también. Vamos a consultarlo, vamos a consultarlo, ¿ok? Se deberían de ser parciales porque... Sí, vamos a consultarlo, ¿ah? ¿Cómo hay otros medios ahí? Sí, policía. ¿Es una noticia política? ¿Por qué hay que politizarla? ¿Aquí el dolor la política? No estamos politizando nada. No, no, si usted me dio el canal 8, ¿cuáles son sus medios? El canal 8 entró muy temprano, oficial. ¿Cómo llevándonos la administración gubernamental, no estoy alterando nada? Se le está hablando de ustedes, que busquemos, por favor, para allá abajo, busquémonos para allá. Sí, no, pero ya no hay que hacer nuestro trabajo, hombre. Es demasiado. Yo estoy haciendo... Y nosotros también es nuestro. Uno es el comer, lleno de lodo, gastando combustible, dejando a nuestra familia. Y ustedes nos tratan así. De todas maneras, la gente tiene los canales independientes. Si le enseño mi canal de militantes, siempre deben entrar. Por favor, hombre. Cuatro pelados. Demasiado. No, hombre. Cienta gente en el dolor, gente. Yo estoy en el barco de 5. Para abajo, donde están los vehículos. Bueno, otros canales. Ni parquearon, ni dejaron, ¿no? Por favor. Solo. No podemos ni siquiera estar acá. Por favor. ¿A cuántos kilómetros estamos aquí del deslave, oficial? Vale, bueno. Bueno, la policía básicamente ha acercado cuatro kilómetros de distancia de donde está el deslave, pese a que el canal 3, el canal 8 están adentro y les han permitido pues hacer reporteo. La gente necesita estar informada. No, hombre. Si usted... Además de una propiedad privada, yo te desepazo. No, hombre. Cuando éramos los vehículos. Bueno, ahí está un dispositivo de policía que se ha venido pues a la zona para sacarnos a los periodistas que estábamos aquí tratando de darle cobertura. Allá. 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 Disculpe, se le está indicando que ahí van a estar ese todo, ¿ok? Bueno, pero aquí vamos a seguir esperando porque, como han informado, pues los cadáveres que tienen, que ya han sido sustraídos de la zona del deslave, pues van a ser sacados hacia las comunidades y así aquí vamos a esperar, pues en realidad la tragedia, los cadáveres al fin de cuentas no los van a poder esconder y aquí estamos, pues. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo profesional y ejerciendo nuestro derecho a ejercer la libertad de expresión y la libertad de información. Por favor, nos llegue a hacer nuestro trabajo. Esto es un profesionalismo. Hagámonos. Esto es un profesionalismo. Ir al lugar para no creer en las informaciones falsas que ustedes dan. Sí, por allá se me mantiene. Bueno, eso fue, pues. Al inicio la policía no estaba cercando el acceso. Lograron entrar medios oficialistas y ahora, pues, ya nos impidieron a nosotros el paso y ya posteriormente, pues, también nos han sacado incluso de una zona que está a cuatro kilómetros de donde es el deslave de aquí, el macizo de Peñas Blancas. Gracias. 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 Gracias.